Y cada quien puede plantear lo que quiere y lo que dispone, pero Venezuela no tiene temor, no le tiene temor a ninguna camiseta, no le tiene temor al protagonismo, no le tiene temor a los rivales, no le tiene temor a la dirigencia. Venezuela también tiene categoría suramericana, pero con el propio sello, venezolano. Y eso vamos a exigirlo de aquí en adelante, lo dije anteriormente, no aceptamos ni respeto más y lo vamos a pelear a sangre y fuego. El fútbol merece respeto y Venezuela está dentro de ese respeto. Y hoy, lo digo, dentro de la eliminatoria, no vamos a aceptar que pase nada raro. El fútbol monumental, 2 a 2. Nosotros los venezolanos nos ponemos este color, vino tinto hermano, vino tinto de cualquier región del país, vino tinto ese Venezuela. A veces es bueno discutir viéndose a la cara, eso no es una falta de respeto ni nada. A veces uno piensa que le puede manejar la vida a los demás y darle consejo a todo el mundo. Y no es así, cada uno se tiene que ver a su interior y revisarse y reflexionarse. Yo entiendo a la gente, porque hay circunstancias dicotómicas en que nos pasamos al extremo. Y eso nos ha hecho un daño como país terrible. Entre los pobres, los ricos, los amarillos y los rojos. Los inteligentes y los brutos. Los campesinos y los capitalinos, los provincianos. Yo crecí en una Venezuela que todos somos uno solo y gracias a la vino tinto. En muchas ocasiones hemos disfrutado de eso. Nosotros somos venezolanos. Somos venezuelanos y jugamos a lo venezolano. Somos auténticos. Porque este sentimiento es único para nosotros. Las cosas que dices o no, a veces sin poder duerme a la cara, creo que no tienen el mismo efecto. Hoy me estás hablando la cara y te tengo que responder a la cara. Al final las muertes uno se prepara, las que no son accidentales. Aquí vamos, ahora sí. Amárrense los pantalones que llegó Venezuela. Aquí en Amandrenta va mucha gente. Ya vemos gente que estamos en el medio. No me vengan ahora a poner que es opositor o que es oficialista. Estamos en el medio. Somos una tercera vía libre. Que queremos que este país sea diferente. Que podamos vivir diferente. Que los niños puedan crecer, como he visto. Millones de mensajes que llegan con el deseo que su selección gana. Que la selección nos representó. Que nos puso el alma vinotinto. Eso no voy a permitir que lo manche. Tener rabia ni nada. Lo que sí está claro. Y obvio es que cada quien tiene un propósito. Mi propósito es seguir creciendo en el fútbol. Abala le pueda decir que fue campeón cuando él nació. Porque de los campeones no se olvida nadie. Discúlpeme que me haya quebrado y me haya ido por otro lado. No le tengo miedo a usted ni a nadie. Y estoy dispuesto a lo que sea. Yo por mi país he luchado, he enfrentado. ¿Me he equivocado? Sí, lo reconozco públicamente que me he equivocado. Hoy presentamos al país un lindo presente. Y un lindo futuro también. Pero tengo algo. Que es dignidad y palabra. Pero no confundan nunca la gentileza con la debilidad. Es un momento muy feliz. En el cual uno tiene que agradecer tantas cosas de siete meses. Ahí lo dejaron sin palabras al profe. Pero le cuento. Su mami hablaba a las cámaras y decía que le dio la bendición antes del partido. ¿Qué es más importante que eso? Sí, sí. Sí, la verdad que ha sido maravilloso. Lo que diga está de sobra. Lo único que tengo es que agradecerle a todo el Ecuador. A un rival muy difícil. Que hizo una gran final. Y que le da mayor mérito a lo que hizo Bauca. No ganó ante cualquiera. Ganó ante el equipo más tradicional de este país. Y demostró que tiene capacidad. Honor al vencido. Felicitaciones para ellos también. Y gloria a todos mis jugadores. Profe, y usted lo dijo para nuestras propias cámaras con nuestra compañera Soledad. Ahora sí a conocer a su nieto. Sí, sí. Sin duda alguna. Gloria a todos esos que están allá arriba. La verdad que lo que hicieron esta semana fue impresionante. Hicieron tres días de espera por una entrada. Y nosotros sabíamos que este partido no se podía jugar tanto. Sino que había que saberlo llevar. Afortunadamente en el momento que tuvimos el traspié. Nuestro arquero puso lo que tenía que poner. Así es. Usted mismo y usted y yo sabemos qué es lo que puso. Pero también tomar en cuenta que en lo futbolístico ese gol en el Monumental fue importante. Obvio, obvio. Ese gol nos dio el campeonato. Eso no... Después de 21. ¡Vamos! ¡Vamos! Con el cuchillo entre los dientes. Ahí. Y yo sé que tenemos muchos venezolanos con nosotros. Y yo sé que tenemos muchos venezolanos con nosotros. ¡Vamos! ¡Vamos!